Cerca de las 5 de la tarde de este jueves, fue incendiado el quinto autobús de la línea roja Torrón-Gómez Lerdo, en lo que va de 2013. El hecho se registró en las calles Allende y Tecuña, en la zona centro de Torrón. En el lugar, no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, la situación generó una fuerte movilización de cuerpos de rescate y autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno. El autobús siniestrado, con número económico 07 de la línea Chapala, quedó completamente destruido, luego que el sujeto rociaron combustible en el interior y le prendieran fuego. De acuerdo a las primeras indagatorias, el chofer se encontraba en el interior de la unidad cuando ocurrieron los hechos, pero gracias a que logró salir por una de las ventanas del costado izquierdo del autobús, salvó la vida. Un edificio ubicado en la esquina resultó con varios daños estructurales al ser alcanzado por las llamas. En cuanto a los responsables, trascendió que eran tres sujetos de aspecto joven que se retiraron del lugar en un vehículo compacto color arena por la calle Acuña. Gracias. 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 Gracias.